los jinetes regresaron y después de que le ofrecieran una taza de ponche caliente para reanimarlos se dispensaron para cambiarse la ropa de montar al verlos subir las escaleras darcy se dió la vuelta y le preguntó al criado dónde podía estar su esposa en el salón ocre señor fue la respuesta tras saludar con la cabeza al hombre se dirigió la delicada y exquisita habitación que había sido el lugar de retiro favorito de su madre y que ahora se había convertido en el de su esposa a su entrada elisabeth levantó la vista de un ejemplar de level asamblea una arruga de concentración todavía adornaba su frente y se transformó en una de interrogación cuando él entró al salón todavía con su traje de montar sí perdóname reconoció darcy pero no podía esperar se sentó en el borde del asiento puesto y se inclinó con seriedad hacia su esposa te lo ruego mantén a georgiana cerca de ti hoy quisiera que se relacione privado con nuestro invitado lo menos posible durante el resto del día qué ha pasado elisabeth dejó la revista son pequeñas cosas te reiría si te las contara pero juntas su boca formó una línea dura en conjunto hay una sensación de conquista en torno a ambos que desearía que se desalentara supongo que reconocerías una conquista cuando la vieras comentó elisabeth con una mirada maliciosa que rara vez dejaba de hacerlo reír recuerdo una conquista bastante exitosa lanzada desde estos mismos salones y contra todo pronóstico lo ves ahora darcy se levantó y le tendió la mano y viste la conquista cuando se te vino encima elisabeth puso su mano en la de él y le permitió asistirla para ponerse de pie te atrapó la trajo así así bueno al principio no era muy sutil sabes respondió elisabeth mirándolo y su picardía se transformó en otra cosa casi te atrapó antes de que te des cuenta susurró en su pelo elisabeth se estremeció muy parecido sí confesó en su hombro la mano de darcy recorrió suavemente su espalda la subió y deliñó su mandíbula luego le levantó el mentón y le rozó suavemente los labios con un beso atrapada los ojos de elisabeth se abrieron de par en par mientras miraba fijamente su triunfo luego los entrecerró con pesar con un empujón intentó soltarse pero sólo cuando él bajó los brazos y dio un paso atrás pudo quedar libre ¡oh! ¡qué injusto! exclamó y añadió irracionalmente ¡y hueles a Nelson! exactamente lo que quería decir respondió él en voz baja ignorando su burla volvió a tomarle la mano y esta vez se la acercó a los labios son las pequeñas cosas las que se infiltran en el corazón ablandándolo para permitir pequeñas intimidades que luego lo tientan a otras más grandes o podría ser un joven agradable solitario y desprovisto de familia que de niño se movía constantemente por el mundo puede que te parezca demasiado rápido para crear una intimidad anhelada entre extraños replicó Elizabeth con dureza cuidando su sensibilidad herida Darcy le soltó la mano y se encogió de hombros puede que tengas razón en que todo es lo que parece un desafortunado accidente que parece estar convirtiéndose en uno muy afortunado dejó de hablar y dándole la espalda recorrió la habitación pensativo antes de volver a su lado con el rostro serio No he compartido contigo todo lo que he descubierto y no te agobiaré con preocupaciones que son solo mías Esto es lo que diré en mi defensa No hubo ningún accidente El coche fue destrozado deliberadamente Es casi seguro Georgiana encontró la invitación de Elizabeth justo cuando su criada personal se inclinaba ante los estragos que en la magnífica hora de patinaje habían causado en su peinado Sentada frente al tocador vio que todavía estaba colorada cuando la criada terminó y decidió quedarse en su habitación antes de unirse a los demás Si alguien se daba cuenta podría atribuir el rubor de sus pómulos y la vivacidad de sus ojos al frío y al viento pero sería más prudente evitar el riesgo porque una historia así no sería cierta No Las emocionantes punzadas de inquietud que la recorrían tenían que ver con la emoción de bailar del brazo de Bastien en el estanque helado y con una súplica susurrada para que se citaran más tarde en la biblioteca Supo de inmediato que debía rechazarla pero no lo hizo En cambio vaciló ante su súplica y lo dejó en el vestíbulo de abajo con un montón de palabras que por la expresión de su rostro él tomó como un consentimiento ¿Por qué no te excusaste? ¿O simplemente rechazaste una petición tan inapropiada? La sensación del tirón de su brazo y el calor de su costado mientras rodeaban el estanque se extendió por todo su cuerpo proporcionándole la verdad incontestable Ninguno de los dos había querido que la dulce unión de sus movimientos en el baile terminara Barrow le dio unas palmaditas al último rizo y tras despedirse desapareció con una reverencia en dirección al vestidor Fue entonces cuando la mirada de Georgiana se fijó en la carta olvidada de Elizabeth que estaba junto a sus peines La miró con el ceño fruncido ¿Qué podría ser? ¿Que Lizzie no hubiera enviado su mensaje simplemente a través de un sirviente? Georgiana la tomó la desdobló y comenzó a leer las breves líneas De repente una aliada ardiente de inusitado resentimiento la invadió eclipsando todo regocijo de la última hora pasada en la placentera compañía del atento y fascinante conde Arrugó la nota y tras arrojarla sobre el tocador se levantó del asiento con un grito incapaz de ponerle nombre a lo que sentía al hacerlo se vio reflejada en el espejo su reflejo reveló una mirada sorprendentemente rebelde ¿Por qué? le preguntó a su reflejo ¿Por qué no lo rechazaste? La fuerza de sus emociones casi la desquició ¿Por qué te estás enamorando de él? ¿Y deseas conocerlo pase lo que pase? Cerrando los ojos con fuerza ante la explosión franca de lo que no se había atrevido a pensar se alejó de la criatura del espejo ¿Qué harás ahora? No puedes ir Unos momentos de tumultuosa reflexión le trajeron de vuelta a la mente la nota de Elizabeth rápidamente la recuperó y, al leerla una vez más, la invitación adquirió el aspecto de una orden se le abrió un camino a seguir la nota La citación ofrece la excusa perfecta Más aún Una justificación para no presentarse en la biblioteca El derecho de Lizzie al ser su cuñada es superior ¿No es así? Bastian se sentiría decepcionado Pero no puede culparme Respiró aliviada ahí Tras recomponerse un momento Miró a su alrededor en busca de su cesta de bordado La tomó de cerca de su sofá de lectura y se miró de nuevo en el espejo para examinar su reflejo en busca de alguna historia que pudiera contar No había nada Probó a sonreír Aún no había nada Nada que pudiera suscitar Preguntas Entonces La asaltó el engaño de su propósito Despertando recuerdos no deseados Su sonrisa se desvaneció Pero Bastian no se parece en nada No es mi intención Se quedó mirando su imagen en el espejo Y la máscara que había compuesto sobre su rostro Podría engañar a los demás Le dijo una vocecita Pero no podía hacer nada para ocultar su duplicidad a su propia conciencia Agarrándola a cesta con fuerza Apartó la mirada y escapó con pasos apresurados hacia el salón ocre Lizzie Ni que no lo harás Exigió Shane con voz escandalizada Por supuesto que lo haré Respondió su hermana con una mirada altiva Que rápidamente se disolvió en risas a las que Shane Sonrojada por su propia credulidad pronto se unió Mientras tejía en medio de la animada y a la vez hogareña compañía de Lizzie su hermana Georgiana se detuvo un momento para observar cómo se comportaban entre sí El tema había sido la última carta de su tía Catherine Que había entregado antes de la tormenta Y a cómo respondería Lizzie La carta no estaba dirigida a Elizabeth La tía Catherine Solo le había escrito a Fitzquillian lo que deseaba que todos supieran Al entrar había escuchado su contenido leído por su hermano Con el tono divertido que siempre adoptaba con las declaraciones de su tía Anulando el aguijón que invariablemente contenían Fitzquillian había terminado con una recomendación de que se ignorara su contenido en gran parte Al parecer, observó Georgiana Elizabeth se había guardado su opinión Y la había guardado para saborearla con Shane Sonrió ante su juego Y sobre una respuesta que nunca se daría Fitzquillian se encargaba de toda la correspondencia con su tía Incluso la de la misma Georgiana Excepto alguna nota ocasional de agradecimiento La descripción de Lizzie dio una respuesta Pronunciada en el mismo tono que la original Fue enormemente ingeniosa Casi podía reírse de eso si cada campanada No le hubiese recordado la visión inquietante de Bastian Solo y esperándola en la biblioteca Un golpe Y la apertura de la puerta del salón Revelaron a la niñera y a un criado Que traían una gran cesta envuelta en una manta Los cuatro, señora Hizo una reverencia Y le indicó al criado que dejara su carga al lado de la señora El amo Alexander está despierto Todos estaban lo suficientemente cerca Como para echar un vistazo dentro de la cesta En efecto, estaba despierto Pero despreocupado por su madre o sus tías Parece que está completamente ocupado con su puño Observó Lizzie y se apartó Tal vez deba continuar con mi costura Mientras aún pueda Porque estoy a sus órdenes, ¿saben? Jane también se recostó en su asiento Y, volviendo a su labor de punto Sacó un trozo de lana de la bola que tenía a su lado Perversamente La bola saltó de ahí y rodó por la habitación ¡Oh! Gritó Georgiana Justo cuando la puerta se abrió de nuevo Esta vez dejando entrar al conde Con la aguja en el aire Se sobresaltó fascinada por su presencia En una habitación que había considerado segura y excluida de esa persona Entró en la habitación con una pequeña reverencia Pogdun Se levantó Disculpándose por su intrusión Pero la pelota descarriada le atrajo la atención Con una risa Fue tras esta y la recogió ¡Madame Bingley! Una pelota traviesa ¿No? Comenzó a rebobinarla ¿Pelota traviesa? Le preguntó Lizzie No es la palabra correcta Respondió el conde Y le contó a Jane la historia en tono suave Señora ¡Oh! Es lo que diría mi madre Explicó Bastian De niño Colaboraba a menudo con el tricot Con el tejido Haciendo las bolas Hizo el gesto con las manos Y luego con dos dedos hizo un gesto de correr por todo el brazo Y corriendo tras estas Su manera simple Y su representación cómica Hicieron disminuir la inquietud de Georgiana Para así poder reír tranquilamente junto al resto Debes haber sido un gran consuelo para tu madre Dijo Jane Y su sinceridad hizo que el rostro del conde se sonrojara levemente Sí, señora Bingley Creo que fue así Espero Se detuvo aparentemente abrumado por los recuerdos Y luego miró a su alrededor en busca de un asiento ¿Puedo? Por favor, hágalo Respondió Elizabeth Y luego advirtió Pero me temo que la compañía de estas mujeres le resulte un poco tediosa A menos que quiera dedicarse a la costura Él le sonrió Sacudiendo la cabeza No, señora Estoy demasiado fuera de práctica Bueno Sugirió Elizabeth Devolviéndole una sonrisa pícara Quizá Jane pueda dejar caer más pelotas traviesas Mientras se reían de nuevo Se escuchó un grito desde la canasta ¡Oh! ¡Le bebé! Bastian se levantó de su asiento ¿Quiere? Se detuvo un poco avergonzado ¿Debo alarmar a su sirviente? Su preocupación fue respondida con otra carcajada No, no No alarmes a la niñera Logró decir Elizabeth con voz entrecortada Ni siquiera toques la campana Alexander solo quiere atraer la atención Le aseguró Se cansó de su puño Se inclinó Y trató de balancear la canasta Pero el joven amo no aceptó el simple movimiento que logró Permítame, señora Darcy Bastian extendió la mano y le impidió levantarse La diversión es mi fuerte Se agachó junto a la cesta Y extendió un dedo hacia el inquieto bebé Georgiana lo miró con asombro ¿Un bebé? Un chupetit Se dirigió Alexander en voz baja Miren, me sostiene el dedo Somos amigos Se rió suavemente Pero, como suele ocurrir con los niños pequeños Alexander perdió el control Y comenzó a agitar los brazos frenéticamente Y volvió a gritar No, no, mon petit Tu amigo todavía está aquí Bastian se puso de pie Y levantó la canasta hacia una mesa Elizabeth se sentó más erguida Y dejó a un lado su bordado Pero las fuertes manos del conde estaban en la cesta Bastian, no hay necesidad de... Con los ojos muy abiertos por el asombro Georgiana se levantó de su asiento sin pensarlo Y avanzó un paso hacia donde estaban Va a recogerlo El pequeño Alexander no está de acuerdo, señora Es absolutamente necesario Bastian sacó al bebé de la cesta con unas mandas y lo acunó en sus brazos Le agarró el dedo una vez más El gimoteo cesó Y Bastian levantó la vista en una modesta muestra de triunfo Su dulce sonrisa por fin se posó en Georgiana Esta supo que estaba totalmente desarmada 17 de diciembre de 1813 Estimado Lord Brogan Georgiana escribió la entrada de su diario Pero sus pensamientos Sus emociones de ese día Incluso ahora la invadían con tanta insistencia Que sólo podía mirar fijamente lo que había escrito ¿Qué podía escribirle? Aunque fuera fingiendo Se concentró forzando mentalmente una serie de palabras Para que formaran una línea Era inútil No importaba cómo las ordenara No hacían justicia su corazón Volvió a dejar la pluma en el tintero Se recostó en el asiento y miró el diario Su corazón se encogió Y con él le invadió un repentino desprecio Todo esto es una tontería Estas cartas Un juego de niños Se levantó del diario Y, despreciando su antigua complicidad Lo cerró bruscamente y lo dejó en un estante bajo ¿Cómo se le había ocurrido confesarse con Brogan? ¿Qué podía saber él del amor? ¿Qué pandemia? Gracias por ver el video.